Buenos días Buenos días con alegría Hoy es sábado chicos Y pues nada aquí con energía positiva Chicos con actitud Con actitud Bueno pues hoy es sábado Y como cada sábado a partir de ahora Hasta que termine la liga Pues tenemos partidito de William Del béisbol Así que vamos para allá Estamos muy felices porque los abus van a verle jugar Entonces van a ver como es el ambiente La vibra de un partido Y nada pues para allá nos vamos chicos Ese es nuestro plan Luego vamos a hacer barbacoa Angeli va a venir para acá Paella perdón Paella no sé qué Y vosotros como siempre Pues nos acompañáis en este día Así que vámonos Vamos a empezar el día con alegría chicos Bueno pues ya hemos dejado los paquetitos aquí En el campo No sé cómo se llama A donde juegan La cancha En la cancha En la cancha En el que sea Y el haya y yo vamos a A ver que no sé si Ahí El haya y yo Vamos a El Starbucks A coger un cafecito Para irnoslo tomando Bueno un refresco En verdad yo me voy a tomar Para irnoslo tomando Mientras vemos el partidito Que empieza Ya hora y media Así que nos da tiempo Sí Así que Hoy hace un día muy bueno Para ver el partido ¿A cuál vamos a ir Al de Town Center? ¿Cuál está más cerca? No tiene el de la plaza Porque si no para aparcar Si no el de Town Center Vale Si no para aparcar Va a ser imposible Mira el entrenador Está llegando ahora Así que Vamos De tiempo Bueno nada Vamos a pedir Vamos al Starbucks Y ahora Y ahora nos vemos ¿Preparado William? Para el partido La tuya Pisa más cerca Vamos 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 Yeah Vamos Yeah Yeah ¡Gracias! 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 Uy, pensaba que esto de aquí era mi pelo Y digo, madre mía, mis pelánganos Que ya terminó el partido Súper bonito A William Landa la pelota Todos los partidos Bueno, este es el segundo, ¿no? Se lo dan al niño que mejor juegue Ese día Imagina que rotarán, ¿sabes? O sea, al final todos los niños tendrán esa pelota Porque, digo, es una parte de la motivación Pero hoy le ha tocado a William De verdad es que ha sido el que mejor ha jugado No, no me lo ha dicho Sí, sí Ha jugado súper, súper bien Yo digo que será porque también están los abuelos La hermana Pues que él se motiva con esas cosas, ¿sabes? O sea, al final es muy bonito Y ha jugado súper, súper bien, la verdad Estaba ahí el tío a tope Así que nada, y ahora vamos a hacer Paella Y también luego imagino que barbacoa, ¿no? O a la noche, ¿no? Sí ¿No? ¿No vas a estrenar? Bueno, si no, mañana No, que vaya bien Ah, vaya Entonces, ¿qué venimos a comprar? ¿La bombona solo? La bombona y un par de cosas Ah, bueno Pues hemos venido al Bravos Al supermercado latino A comprar la bombona Y yo quería comprar para que mi suegra pruebe Las arepas Las... Con quesito Colombianas Y mi suegro también queremos que pruebe El... Tres leches Que lo venden aquí El quesillo, está muy rico, ¿eh? Uy, también Y ahora... Esto está todo para el Bravos, ¿eh? Esto todo son coches de Bravos Tiene toda la pinta Mira La de coches de aquí Nunca hay tantos coches Seguro Y en ese restaurante Vamos a comprar todas las pizzas Nosotros Exacto Bueno, que hemos venido aquí A este de café canela Que es como un... Y ahí también parado Vitaminas Me encantan los sabaditos así Relajaos Sabaditos, relajaos Ha estado muy guay el partido Ha estado muy guay Me lo he pasado muy bien ¿Verdad, Paco? Además, a mí me odio, güey Sí Amor de abuelo ¿Es verdad? No, pero es verdad, es verdad Desde el supermercado Ah, pues no hay tanta gente aquí Sí, hay gente, pero... No tanta, tanta Lo que vamos a hacer es Sacar la botella, ¿sabes? Y guardarla Exacto Y luego ya entramos a... ¿Hay que tener que comprar aquí? Mira, el merced es chulo Y hoy, esta mañana Ahora me ha mejorado un poco Pero tampoco la coleta me ayuda Al dolor de cabeza, la verdad Pero el tema es que... Tengo unos pelos Que me tengo que lavar ya el pelo Entonces no quiero... O sea, pues eso Que me he hecho ya el peinado así con las trencitas Para ponérmelo alto Y ya pues como que... Uf, como que ya no Ya tengo que despechugar Y ahora en un ratito viene... Viene Angeli Angeli Carucci Y... Pues nada Vamos a coger esas cositas, chicos Mi suegro flipa ¿Verdad? Todo el ordenadito que está todo ¿Has visto el tamaño del aguacate? Madre mía Y aspecto Una pasada Mira, en Sevilla no hay chiquititos Están muy buenos Sí, chiquititos Pero tienen más sabor que esos Esos no tienen tanto sabor, ¿eh? Están verdes Claro Ahí, Paquito cogiendo higos O sea, higos no... Kiwis Están verdecitos Bueno, los dejas ahí un poquito Sí ¿Y los otros, los del Publix Estaban pasados? A 9 euros el kilo ¿Y aquí cuánto? Medio kilo tres cuáles Mirad este tomate Se llama tomate de árbol Qué curioso ¿A qué sabrá? No lo sabremos Esta sí que vive bien Madre de Dios Esa la verdad Madre de Dios, señora Señorita ¿Usted? ¿Usted? Ay, mi niña Ay, mi niña Todas las noches duerme con nosotros Todas las noches duerme con nosotros Ella, con su papi, con su mami Todas las noches ¿Verdad, petardada? Ya la has quitado del sitio A 13 13 se mete con el haya Y pelusa con nosotros ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Se ha puesto a llover Que no os dije que planté aquí La silla Como ya estaba Solo quedaba una La planté aquí Porque ahora William La ha dado por salirse ahí fuera Que le encanta coger Mijitas y cosas Entonces cojo esa silla Me la pongo ahí Y entonces le vigilo Me siento ahí a leer O lo que sea Y William se pone ahí a jugar Mira, pues ya Hemos venido con la compra Con la comprita Cerveza que no parte Señores Cervecita que no nos parte He tenido que poner el pelo así Porque el dolor que yo tenía de cabeza Y me ha mejorado un poquito Al quitarme la coleta aquí Es que como está el día así No sé Me he levantado ya con dolor de cabeza Pero el tema es que si Con mi dolor de cabeza Me he hecho una coleta alta Ya me revienta Así que me he quitado la trencita Así en el coche De verdad Porque tanto tirante en el pelo Madre mía Pero estoy ahí como raruna Voy a guardar esto Que lo he dejado Que estoy limpiando el El fregadero Me gusta mucho este Porque no tiene lejía Y limpia O sea De los que no tienen lejía Este es el que más limpia De los que he comprado aquí Este Os dejo por si lo veis aquí Y lo queréis probar Así que Este me encanta Así que lo tengo aquí Y limpio el fregadero Y eso con esto Porque quita todas las manchitas Y he puesto una lavadora Así que ahora voy a Quitarla O sea, voy a poner la secadora Y nada Os voy a enseñar lo que hemos comprado Pero tampoco ha sido como una cosa Como una cosa Solo A ver este vaso Voy a poner aquí Las botellitas Las voy a poner aquí Ay, mirencita Mirencita No sé Está ahí como medio resurgiendo Entre las cenizas Pero todavía Este romerito Oh, qué cosa más rica Kiwikis Una cebollita Y esta es la pelota Que nos han regalado Muy bien Sí Hay que ponerle la fecha Hay que ponerle BP Partido de rastros Y más Patatas Más patatas Lechuguita Ajitos Se ha cogido Fran Héctor Que están ya como fuera del Los ponen así Ajos pelados Ajos No pelados No están pelados Pero están como de grana Piruelas Pasas Para mi suegri Arrocito Para paella Este es el arrocito Que usamos Para paella aquí Les lo enseño Está muy rico Panecito A mi suegro le encanta el pan Como buen sevillano Como buen sevillano No puede comer sin pan O como buen andaluz Con gallega Sí, el pan gallega Sin chapatas galleguita El tres leches Que hemos cogido Para que mi suegro lo pruebe De postrecito Y el quesillo Que está Esto está Tremendo Tremendo Tomate Italiano Guisantitos De Lima Y estos guisantitos verdes Y estos guisantitos de Lima Que más, que más Ya le he puesto Raptors Act bad Muy bien Pechuitas de pollo Y esto para que mi suegra lo pruebe Las arepitas De choclo De choclo como zarela Me encanta Que ya vienen hechas Para desayunar Y frutitas Platanitos Por aquí Y Sandita Y hasta aquí El compra time De hoy Hola chicos Y voy a hacer Algo Con esto De aquí Ay mariposita 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 ¿Qué vienes a enseñarnos? Sigue pasando por ahí Una copito Una copito De la gente Bueno pues ya tengo la paellita Lista De este sabadito Mira que pinta Que pintón tiene la paella Solo queda que esté rica Como siempre digo Hola Voy a hacer como hacemos karate Espera que voy a poner Te voy a poner Esto Un poco más para arriba Yo creo No Esto Vamos a aprender karate Tío un momento Primero Esto Mira Vamos a hacer lo que diga Primero Una tira Y una cosa Nos puedes repetir Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta Que nos veáis Hasta que queráis ¿Vale? Y por cierto Esto lo puedes conseguir En Amazon Poniendo Pencils Pencils Borradores De lápiz ¿Ok? Pero lo pides en Amazon Y puede ser De lo que tú quieras Y también te traen dos Y esta está a la venta Hoy Pero bueno En todos los días No puedes concluir Todos los días No, 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 no Pero adiós Estoy otra vez Con esto Porque mira Que estoy así Y esto es de juguete No real Porque es ¿Cómo? No, no, no No, no No, no No, no No Hola chau la voy a decir solo a mi mamá espera mami no quiero que lo apague solo quiero ver como se apaga se apaga en el rojo pero no grabe mucho tío que se me agraba la batería y pues ya seco y pues ya se me ha tromenado, adiós el haya que no es la más intensa del mundo, madre mía que dice que quiere montar a los abuelos para que la vean conducir así que ahí se va con los abos a dar una vuelta Paco no, entonces solo Manoli nos vamos salve cuando volvemos de verdad ¿cuál te vas a llevar? ¿el jeep? de verdad, el haya ten cuidado por dios el problema del G es que montarte aquí si tienes que apretar fuerte y bajar adiós béticos del universo aquí están los béticos viendo el fútbol ¿qué pasa Francisco? ¿cómo va? perdiendo, vaya por dios está jugando bien pues ya está, eso es lo importante no hay falta que culmine alguna jugada ¿eh? que queda que quedan cinco minutos bueno vamos a ver por lo menos y aquí está William que chicos os voy a decir una cosa a ver porque esto no se enfoca a esperar su momento y ahí está William que anda que no se lo está pasando bien que no disfruta nada en el jardín madre mía es que es una maravilla es una maravilla hostia como corre entonces están haciendo una competición o sea para porque hacen competiciones ay mira que bonito el sabor te ha quedado ¿te gusta? mira, obviamente en plan espero un momento me va a decir que no espero un momento porque mi cabeza también a mí es brujil ¿qué ha pasado a la brujil? puedes hacer la comida tenemos amplitud ¿tú por qué eres tan arcahueto? o sea no me estás hablando de algo ya está apareciendo no, cuando dice habla de que cuca con si tengo que estoy trabajando ya es que me aburro es que yo quiero quiero hacer queremos ir a comprar cera para ampliar cera no arcilla es que me aburro quiero hacer arcilla yo quiero un mello pues pídela por Amazon y que te lleve no no, porque la quieres joya, que sí sí la verdad es que sí claro que sí claro que sí bueno, déjame terminar de editar oye 13 13 13 cortocircuito literal o sea cortocircuito hemos perdido como viene siendo habitual contra el Atlético de Madrid y ahora pues estoy haciendo la comida vamos a hacer hoy voy a comer un pastel de carne con puré de papa que lo hice el otro día y me gustó mucho y digo voy a hacerlo otra vez pues tenemos ahí carne picada que además hoy hay que usarla entonces lo que se hace es cocinar la carne picada con un poquito de cebollita y guisantes un poquito de vino queda muy rica y luego se hace un puré de papa a la vez se termina tapando toda la carne con el puré de papa y luego se mete a horno para darle un toque pues se mete a horno en grill para darle un dorado por encima y queda muy rico entonces ahora estoy pelando las papas y ya bueno ya tengo la carne lista como veis ahí los huesos de anticos y aquí tengo el puré de papa lo que hace ahora es extender el puré por aquí lo que haremos será llevarlo a horno para que dore por arriba el puré ahí está madre mía está lloviendo primera tormentita con todo esto con nuestro nuevo jardín primera tormentita con nuestro nuevo jardín mirad 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 ay que grande se ve todo que maravilla y cuando la valla esté blanquita va a estar divino va a estar divino estoy ya deseando que lleguen las tormentas estas de aquí con todo esto tiene que ser súper bonito súper bonito cuando tengamos todo ya las plantitas y todo ahí maravilla y como ahora podemos tener todo abierto no sé dónde está el haya tú has cogido mitad tú mi jarra de agua esa es la tuya está lloviendo escucha qué te pasa te duele te templadita soy yo aquí con esto tirame esto fuera por bueno ahora lo tiro yo que esto toda basura yo tenía William ahí que ha estado jugando con todas las cosas voy a dejar esto y me voy a hacer un cafecito que William o sea que Fran se ha ido con sus padres y con William por Lauderdale a la playa estáis viendo pero a dar un paseo por allí por las olas pero el tema es que uy está lloviendo ahora bien madre mía eso no llueve una hora si se suponía que no iba a llover es que aquí no hay que suponer nada aquí esas cosas de la lluvia total bueno que se han ido y yo me he quedado porque yo tengo mil cosas que hacer o sea vaya domingo vaya domingo le he dicho a Fran digo si siempre digo que no puedo dejar todo por última hora pero claro como han estado mis suegros aquí pues tampoco he podido hemos estado haciendo muchas cosas entonces es que tampoco es que digas tú ay es que ayer estuvimos sin hacer nada y podía haberme puesto a editar no de hecho ayer vino Angie y estuvimos toda la tarde juntos y claro me voy a poner a editar entonces pues nada que he tenido que hacer hoy todo 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 de un montón de cosas de trabajo de Wissoul de trabajo de la familia de trabajo individual de trabajo o sea editar esto lo otro en fin pero bueno ya está que disfruten ellos yo me quedo aquí tranquilamente editando también me quedo con el Aya que no se siente muy bien y me tiño el pelo porque vaya raíz aunque sí que me está creciendo rápido yo creo que es el colágen el colágen ¿te ha quedado bien? ah sí pues mira pues me lo dejas ahora que lo ha hecho yo muy bien qué bonita eres hija este café está bueno sí está fuerte que bien que te huele como fresquito voy a echar leche obviamente bueno que fresquitito fresquitito ¿cuáles? ¿los todos iguales? no todos iguales no se hace que te diga cuál es el que más te va pero te voy a dar la luz aquí es que sabes me duele como el día antes de que te he bajado ya o sea me ha de ser desagradable ya lo sé ay no ay no mi amor ay qué daño bueno es tu vida bueno pues nada es por ver o comer pues comer no porque no no te he usado el de nocilla no porque me ha salido bueno pero es que hay días así yo pre-regla tengo que tomarme algo a ver vamos a que sea menos fresquito vamos a soltar el de chocolate este tienes un gustillo de chocolate fuerte fuerte ya voy ya voy vamos a tirar el cantito a ver a ver suelta suelta ¿qué has hecho? madre mía ¿te vas a ir aquí? ¿es aquí? agárralo porque se te puede caer hay la petardis ella cafetera es todos los mañanos me tienes que decir cuál es cuál dale el cantito no le diré a Fran que te pida una así más suavito el de vainilla que está muy rico dale a la lucecita dale placer eso para calentar la leche hay que decir hay que decirle a Fran hay que decirle a Fran que compre de vainilla pero esta vez última vez no a comprar está afuera cuando regla no, si él lo tiene que pedir online yo me voy a echar médico médico lindo querido rosita es fuertecito también vívida vitamina 12 bueno, lo puedes usar también por esto por la mañana antes de estar antes de despierta te despiertas más dormir tus ocho horas antes de descansar porque eres muy joven para engancharte al café ¿engancharte al café? no ¿y por qué no te echas el del Starbucks? ¿te lo calientas? porque está frío no, pero te lo puedes calentar uff ule madre mía como llueve dios mío ¿cómo es posible de este suceso? qué barbaridad madre mía 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 Esto te voy a meter aquí, ¿no? ¿Eso? No sé. ¿Qué creo? ¿Vale, sí? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Eh? Anti-estrés. Anti-estrés. ¿Más? ¿Cierto? Os voy a decir una cosa. No os podéis imaginar lo bien que sienta purificar la casa. O sea, es una sensación indescriptible. O sea, yo paso el palo de santo, limpio toda la casa, organizada, ordenada, y paso el palo de santo y la sensación de paz que siento es indescriptible. O sea, es una manera de proteger tu hogar, de verdad, chicos. O sea, en serio, si nunca habéis pasado el palo santo por vuestra casa o si nunca habéis purificado, bueno, primero lo tendría que pasar la salvia, ¿vale? Porque primero hay que hacer una limpieza profunda con salvia. No sirve, si no habéis pasado antes la salvia por vuestra casa, no habéis hecho una limpieza profunda, el palo santo es como, como os explico yo, como fregar sobre polvo. ¿Entendéis? Primero tendréis que pasar la aspiradora, limpiarlo bien y después fregar, ¿no? Por lo mismo. Entonces, primero de todo, tenéis que pasar la salvia, hacer limpieza con salvia y después ya podéis mantener con palo santo. Pero primero la salvia. Entonces, acordaos que en WeSoul tenemos packs de limpieza y purificación del hogar, tenemos kit de iniciación para las personas que quieren adentrarse en el mundo de los cristales, de la espiritualidad, con la salvia, el palo santo y todo eso. Tenemos el kit de iniciación también, que viene súper bien, con cristalcitos y todo, perfecto para principiantes. Y después tenemos los packs de limpieza y purificación del hogar diseñados para eso y viene con sus instrucciones y todo, así que cualquier duda nos podéis escribir por Instagram o por email a WeSoul para que os resolvemos enseguida vuestras dudas. Y otra cosa que el otro día me preguntasteis es el tema de la pirita, que dijisteis, pero hay diferentes tamaños. ¿Cómo sabemos que...? Bueno, ponemos las medidas de todos los cristales, tanto en masivos como si son esferas, cuando las tenemos en varios tamaños. Siempre ponemos en la descripción una medida aproximada, por ejemplo, de entre 3 y 5 centímetros, entre 8 y 10, ¿sabéis? O sea, lo marcamos. Pero si en algún momento vosotros dudáis o queréis elegir uno de los cristales, nos escribís en Instagram o por email, si no tenéis Instagram, nos escribís un email y os mandamos fotos. Las chicas desde la oficina os envían fotos y elegís vosotros la drusa, por ejemplo, lo que queráis, o una esfera, o lo que queráis. Entonces, y bueno, ya sabéis que tenemos la tienda física también en Málaga, en Fuenjirola, así que si sois de la zona lo mejor es ir a la tienda para poder oír las velas y ver ahí todos los cristalcitos, pero si no, ahora con la tecnología no hay ningún tipo de problema porque os enviamos fotos, lo que necesitéis, para elegir vuestros cristales. Hay veces que mirad, no es decir, no, yo quiero una mediana, pero después os enviamos fotos de las medianas y de las grandes y una en concreto os gusta esa, porque os llaman. Porque los cristales nos eligen a nosotros también. Entonces, de repente ese cristal, pam, y habéis comprado otro tamaño o tal, entonces cualquier dudita, mensajito email a info arroba the whistle.com o por Instagram por mensaje privado, sin ningún tipo de problema. Además, ya sabéis que tenéis mi código de descuento NOEWIN, activo, para todos los carameluches de aquí, de los blogs, que tenéis un 10% de descuento, así que aprovechad. Aprovechad. Y dicho esto, voy a seguir, porque es que os quería decir, porque es que, de verdad, dicen que compartir es de guapas. Y es que esta sensación que yo siento cuando paso el palo santo, cuando purifico la casa, es como que es indescriptible, de verdad. Y aquí que voy a coger ya un coloco, de estar aquí quieta con el palo santo, así que venga, voy a seguir, que voy a pasar ahora, voy a terminar de pasar esto, y me voy a teñir las raíces. Ya hemos llegado a la casa, mirad afuera. Está lloviendo pero bien. Así que nada, casita, cafecito, dulcecito. Hemos parado a comprar unos dulces. Y listo, ya está, ya está el domingo hecho. Esta noche vamos a comer un montadito de lomo. Que compré el otro día, una cinta a la montera, parte luce para paella, y la otra, mi madre la fileteó. Y voy a hacer esos filetillos para el montadito y ya. Bueno, ya tengo los panecillos listos, los lomitos también, mira que pintón. Lo voy a hacer, voy a poner un poquito de aceite de oliva ahí. Es que está más caro que la gasolina. Y ahora acabase de ponerle los lomitos. Vamos a ir viendo, pues no sé si hay suficientes. También hay mayonesa para que él quiera. Mira esa idea que es el de ibérico. Y va a saber mejor todavía. Vale. No han sobrado, sí, uno, dos, tres, cuatro, diez chiquititos. Uno por aquí. Y por ahí. Mis pelos que me he peinado, bueno, me he teñido ya. Y pues me he puesto esto para, ya sabéis, para los cremorrios. Los cremorrios que no me toque el pelo. Así que nada chicos, ya vamos a cerrar el blog. Que bueno, pues ya son las nueve y media. Nos vamos a sentar en el sofá, a ver la tele un ratito. Ahora estamos viendo Griselda. Y en estos días, pues como están mis sobros aquí y tal, pues hemos dejado Lupín. Que ellos ya la han visto para después. Entonces estamos viendo Griselda, que como es una miniserie, pues la haremos en estos días. Y la verdad que hemos visto un capítulo y a mí me... ¿Un capítulo? Sí, un capítulo. Y a mí me ha encantado. Así que... O sea que me ha gustado mucho. Me está pareciendo muy interesante. Así que sí, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues ya mañana es lunes, una nueva semanita llena de oportunidades. Y que nos pasen cositas increíbles y maravillosas. Así que recibiéndola con toda la alegría y la felicidad del mundo para que así sea. Así que dicho esto, nos vemos mañana en un nuevo blog. En la cajita de información tenéis WeSoul y todas las cositas, ¿vale? Todos los links de nuestros perfiles de Instagram, ta, 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 para que nos sigáis. Ahora sí ponéis la cara, que va. Que va.